La Semana Santa ha entrado ya en su apoteosis y estamos aquí para contártelo en una programación especial que hemos preparado para ustedes. También hemos conocido quién será el candidato ideal para repetir firmemente en las elecciones el 24 de mayo. Al Ayuntamiento de Punta Llana hablamos de José Adrián Hernández Montoya, un alcalde merecedor en esta última legislatura y que asegura que su intención es la de mantener el pacto PSOE-PP para cumplir con la estabilidad presupuestaria y también para ajustarse en estos últimos cuatro años con la reducción de la deuda. Y también tenemos preguntas en cuestión a otros asuntos que más preocupan, por ejemplo, a la destilaría de la bodega comarcal que aún sigue en proceso de digitación para su uso. ¿Lo conseguirán para lo que queda de 2015 y el 2016? Y otra pregunta más, ¿qué está pasando con la carretera colindante del Cubo de la Galga? Para salir de dudas tenemos que comenzar nuestro informativo. Sean bienvenidos a los informativos de Punta Llana. ¡Empezamos! Bienvenidos a una entrega más a los informativos de Punta Llana con todos ustedes y especialmente a los que nos ven a través del canal internacional y las redes sociales de Google Plus y Facebook. Y vamos a comenzar nuestro informativo del mes de marzo con la noticia que todos estamos esperando y es que José Adrián Hernández Montoya ha conseguido recuperar la militancia en el cabildo insular de La Palma para poder ser reelegido candidato del PSOE a las urnas del 24 de mayo de 2015 en las elecciones municipales. Y comencemos pues con esa noticia. Tras año y medio de lucha después de que fuesen expulsados en noviembre de 2013 tras el pacto del PSOE con el PP, todos se ha recuperado la militancia en el PSOE de La Palma. Todos se han mostrado muy convencidos después de haberse confirmado su readmisión a cada uno de ellos. Entre estos consejeros se encuentra nuestro alcalde José Adrián que ya es candidato a las elecciones del 24 de mayo como ya decíamos. En el año 2008 se concluyeron las obras de la bodega comarcal de Punta Iana, una noticia para los puntagineros súper importante y que este mes hemos conocido que el cabildo de La Palma la ha sacado a concurso. El consejero de Agricultura Basilio Pérez realizó un conjunto de ensayos sobre el funcionamiento del equipo destilador constatando que los resultados son positivos y que las instalaciones están en perfecto estado para poder sacar utilidad a esta infraestructura con el fin de seguir dinamizando el sector primario. La espera es que ahora el concurso obtenga resultados. ¿Se acuerdan ustedes de esa polémica suscitada en la carretera del Cubo de La Galga por parte del Ayuntamiento de Punta Iana cuando se hizo el asfaltado por parte de operarios del cabildo? Pues bien, tras esta polémica generada por los vecinos de dicho asfalto, el cabildo ya ha anunciado la repavimentación completa de una vía que es bastante transitada por turistas que acceden al bosque milenario del Cubo de La Galga. Esto ocurre gracias a la lamentable situación que manifestó Coalición Canaria del municipio de Punta Iana. El gran bombazo dominicano Juan Luis Guerra estará en la bajada 2015 de la Virgen de las Nieves tras la organización haber confirmado la fecha del concierto. Hemos conocido también que se ha firmado el contrato que ha quedado pendiente desde hace tiempo para que el cantante actúe en las fiestas más importantes de la isla de La Palma. Ahí les esperamos con ese gran bombazo el próximo 26 de julio. Un suceso inesperado ha ocurrido el pasado jueves 19 de marzo en la montaña de Tenagua, que ha quemado más de 1200 metros de monte en la montaña de Tenagua. Tras los hechos, varios efectivos de bomberos La Palma y fuerzas de seguridad han participado en la extinción del mismo, que afortunadamente ha sido controlado a tiempo y que a su vez no ha producido desalojos. Para hacer del envejecimiento una experiencia positiva y poder facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral a los familiares y cuidadores, se ha creado por parte de la Concejalía de Servicios Sociales un punto de encuentro para mayores de lunes a viernes en horario de 9 a 2 de la tarde. Más información, llamen al teléfono 922-430000. Estamos en Semana Santa y ya con esta programación, Cris, y les adelantamos que hemos grabado un reportaje de la octava rompedora del pasado fin de semana, el sábado 28 de marzo. Cristo Pérez Cáceres ha batido récord histórico en la llegada a la meta del pasado sábado 28 de marzo, con la octava rompedora del municipio de Punta Llena, con un tiempo de 57 minutos. 15 aspirantes esperaban conseguir el triunfo dentro de lo que es la clasificación general. Justo después, la quinta mini rompedora congrega un año más a las futuras estrellas de las carreras por montaña del municipio. DPS Televisión, como saben, ha grabado un reportaje que se emitirá justo después de Semana Santa. Y ya saben que estamos de vuelta con Misión DPS. En lo que va de Semana Santa ya hemos ofrecido dos retransmisiones de las que tenemos previstas en la cobertura de Semana Santa, el concierto de Semana Santa de la Banda Municipal de Música de Punta Llena y el Domingo de Ramos. Este año, uno de los conciertos más esperados de dicha banda ha coincidido con el primer circuito insular de bandas de música de la Isla de la Palma, que es paralelo a Santa Cecilia, que ha tenido como banda invitada a la banda de música arecida de Villa de Mazo, con el ámbito de un concierto de sacro. Todo acabó con la unión de las dos bandas que interpretaron Cristo de los Olivos del compositor tinerreño José Luis Peiró. Al día siguiente llega el Domingo de Ramos con una representación en la Plaza de San Juan. Este año muy especial porque la iglesia que lleva su nombre cumple 500 años. Estas dos retransmisiones podrán seguirse ya en nuestras redes sociales y página web, así como el canal internacional de DPS Televisión. También les adelantamos una cosa muy importante. DPS Televisión retransmitirá en directo para todos los espectadores de todo el mundo el 25 de abril en directo a partir de las 6 de la tarde la misa solemne de los 500 años que presidirá el obispo de la diócesis Bernardo Álvarez. Ahí estaremos con todos ustedes para seguirla en directo y que también el próximo informativo de Punta Llena se retransmitirá también desde la parroquia de San Juan Bautista, desde la plaza donde se encuentra la fuente pues ahí estaremos con todos ustedes en ese informativo. Bueno y les esperamos esta semana santa con reportajes de emisión DPS para las procesiones de Punta Llena y San Andrés y Sauces y con los galanes que este año ya saben ustedes que lo volveremos a repetir. Los galanes serán retransmitidos por DPS Televisión este sábado 4 de abril y para que ustedes no se lo pierdan estaremos ahí para todos los espectadores del canal internacional de las redes sociales y la página web y les esperamos en directo. Hemos terminado señores espectadores tienen más información en nuestra página web DPS Televisión punto blogspot punto com redes sociales y el canal internacional y por supuesto en las próximas ediciones de los informativos de Punta Llena con los boletines semanales. Que lo pasen bien y nos vemos en el próximo informativo. Hasta la próxima y muy buenas tardes. Adiós. Adiós.